Y finalmente, la diputada Brenda Austin, junto por el cambio, ¿estás Brenda allí? Sí, aquí estoy, ¿se escuchan? Sí, muy bien, Brenda, adelante. Bueno, en primer lugar, saludar al presidente de la comisión, al querido amigo José Luis Ricardo, al ministro, con quien hemos tenido la oportunidad también de compartir numerosas reuniones y discusiones en la comisión de ciencia y tecnología, y que nos alegra poder tenerlo hoy acá, a través de esta metodología, mediados por la tecnología, pero pudiendo tener un espacio de diálogo con ustedes. Al igual que Rosa, muchas de las preguntas que tenía para hacer ya han sido formuladas, voy a tratar de sintetizar también en honor a lo avanzado de la hora, y pedirles si es posible que muchos de los informes que hizo mención uno lo remita por vía escrita, que eso creo que va a contribuir a profundizar muchos de los pedidos de informe que han hecho los distintos diputados. La primera es en relación a las menciones que hizo sobre el modelaje, el modelaje y las distintas estrategias de construcción de escenarios prospectivos que llevaron adelante desde el ministerio, si tienen pensado profundizar esto respecto a la salida de la cuarentena o a las estrategias de lo que se denomina cuarentena inteligente con segmentación de sectores, y si es posible que los distintos escenarios que estuvieron modelando puedan enviarlos a los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. En particular también lo referido al impacto socioeconómico, no solo el informe que ya está colgado, sino si tienen previsto hacer un seguimiento con posterioridad y cuáles son las estrategias de articulación que van a tener esos informes con las medidas que va a llevar adelante el gobierno a través de sus distintos ministerios. En segundo lugar, un tema que no tiene que ver estrictamente con la pandemia, pero que sí se vincula, que tiene que ver con la economía del conocimiento, digamos, esta ley tan importante, la que usted también formó parte en la discusión en el Congreso, y que en oportunidad de la sanción, el año pasado, de la ley de emergencia social, se derogó el decreto 814, un decreto que establecía el cálculo de los beneficios en las contribuciones patronales y el crédito fiscal, y que desde entonces todas las empresas que formaban parte del enorme andamiaje, la economía del conocimiento, se encuentran en una situación más crítica en la que ingresan, digamos, a esta pandemia. Entonces, si tienen pensado, más allá del proyecto que oportunamente envió el Poder Ejecutivo, alguna medida específica para incentivar un sector de la economía, en particular lo que es la biotecnología, lo que es la robótica, la nanotecnología, que en este contexto, digamos, son centrales para el país. En tercer lugar, si puede profundizar sobre los mecanismos de articulación entre el sistema de ciencia y tecnología y las universidades, viniendo de Córdoba y conociendo el trabajo que viene haciendo la universidad, y en particular hemos derivado, nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de eso, y queríamos saber, digamos, qué iniciativas en ese orden vienen llevando adelante. Y dos, para finalizar, Presidente, si me permite, qué asistencia, si vienen brindando algún tipo de asistencia a aquellos sectores que están necesitando acelerar sus procesos de salto tecnológico para poder adaptar sus procesos de producción o sus estrategias de comercialización o, en definitiva, las actividades que llevan adelante a este nuevo contexto que impone la pandemia. Y la última, si es posible, que no se haga llegar un informe respecto de estas 700 propuestas que usted mencionó que se recibieron en el marco de la convocatoria de la agencia para poder conocer en qué aspectos, digamos, estaban orientadas con las disciplinas, los campos de aplicación y las estrategias de financiamiento previstas para ello. Agradecerle una vez más y saludar esta instancia de articulación y de diálogo que tenemos. Gracias, muchas gracias, Brenda. Gracias, Brenda.